Cambiamos de tema, los Ministerios de Turismo y Cultura, la Prefectura del Guayas y la Asociación de Chefs organizan la Feria Gastronómica Ecuador Mil Sabores. Esta deliciosa cita se realizará desde el próximo 15 de octubre de 7 de la mañana a 7 de la noche en la explanada del Centro Cívico. Guayaquil se ha convertido en un lugar que cobija a miles de ciudadanos provenientes de otras ciudades del país. Bajo el eslogan que la gastronomía no es para unos pocos y no para muchos y realmente para el público quien la consume, hemos traído un festival de sabores en un mismo lugar. Con motivo de sus fiestas y en homenaje también a esa diversidad culinaria que posee, por la influencia de otras regiones, en esta ocasión prepara para el público la Feria Gastronómica Ecuador Mil Sabores. Va a haber platos de costa Sierra Oriente, todo el Ecuador va a estar aquí presente con sus sabores, con su cultura y abierto, abierto para el público para que lo disfrute de manera gratuita. El acceso es libre, el parqueo es gratis, lo único que van a tener que consumir son los alimentos que prefieran. Esta iniciativa no es solo una vitrina para los emprendedores, además ellos aseguran que es un rescate a las tradiciones autóctonas que están desapareciendo. Nuestro eslogan es rescatando sabores, sabores tradicionales de una época de nuestros abuelos que ahora se han perdido. Por ejemplo tenemos el dulce de fréjol, fréjol canario, 100% natural, libre de conservantes. Hasta el momento el evento cuenta con 120 expositores que tendrán la más diversa variedad de platos ecuatorianos, pero quienes aún deseen ser parte de él pueden hacerlo. Quiero invitarlos muy cordialmente, quiero todavía aperturar y dejar en claro de que todos aquellos que se quieran sumar como expositores aún tenemos espacio y si no lo hay, lo creamos, porque realmente no puede quedar nadie afuera. Informó Mari Carmen.